Amigos de Depor, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Tridente Depor, ya lo saben, de lunes a viernes a las siete y treinta de la noche. Hoy para hablar de de varias cosas. Arrancando con el inicio de la fecha ocho del torneo apertura con un binacional que comenzó ganando dos a cero inclusive y termina perdiendo tres a dos ante un cantolado que que lo superó básicamente por por el tema físico. Luego un Alianza Cristal con un empate en un partido que a mí particularmente no no me gustó, un empate a uno, y ahora en el minuto treinta y cuatro del segundo tiempo, Cienciano y Municipal igualan cero a cero. Vamos a saludar primero al más friolento del tridente del día de hoy, Checho, ¿Cómo estamos? Buenas noches. La edad, la edad. Sí, le falta el gorrito con el pompón arriba nomás. Julio querido, ¿Cómo están? Estoy acá, es que ustedes saben dónde estoy yo acá, y acá sí hace un poquito, un poquito más de frío, ¿No? Pero, pero bueno, a mí sí me gustó el partido, sobre todo el primer tiempo del Cristal Alianza, Julio, y y lo de lo de Binacional era normal, ¿No? Que jugara el primer tiempo como jugó y el segundo que se caiga un poco, ya que que Binacional no venía jugando junto con Alianza, o sea, le iba a costar un poquito porque no habían empezado ellos jugando la primera fecha, y me gustó la reacción de la que hizo la que hizo Cantolao con los buenos cambios que hizo el técnico, me parece que lo da vuelta el resultado y lo da vuelta bien, ¿No? Vamos a saludar a el Camaleón Herrera, hoy con camiseta de Cristal, después de haber dicho que es hincha de la U, pero que grita arriba Alianza, que es hincha del Bois, de Cienciano, de Garcilaso, de River, increíble, ¿Cómo está yo él? Sí. ¿Cómo está Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo está Checho? El Violeto, Checho, ¿Cómo están todos bien? Acá por el paraíso de ventanilla, y nada, saludar a toda la gente del tridente que ya se está conectando, ya saben, de lunes a viernes, siete y treinta, no tiene nada que hacer, solamente tiene que conectarse al Facebook de Depor.com. ¿Para qué? Para estar con el tridente. Y sí, a mí se me gustó la verdad el partido de de Cristal con Alianza, bueno, Julio no le gustó, pero bueno, por eso, por eso nos llevamos tan bien, porque no nos coincidimos tanto, el de Binacional y Cantolao, no comparto lo que dice Checho de que Cantolao, no sé, yo pienso que Cantolao se encontró con el resultado, no hizo los méritos suficientes como para poder voltear el partido, porque tenemos que tener, seguro que vamos a largarlo en el transcurso del programa, pero definitivamente eso no fue penal, pero por ninguna, de ninguna manera, y se encuentra un mal rechazo de ahí de Reyes, el gol, y después por ahí el, 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 el segundo gol que toca, lástima, me parece una tijera por ahí, pero bueno, pero... El error, el error, el error de Raúl Fernández, ¿no? Sí, grueso, grueso error, la verdad. Me parece que se tira mucho hacia atrás a la hora que va saliendo y no, no, no engancha bien la pelota, se tira como que mucho atrás, se le va, quiere reaccionar y ya no, ya no, ya no llega, pero, pero bueno, buen partido, como mencionan de Alianza Cristal, para mí, buen partido, un tiempo para cada uno, podría decir, no me gustan los cambios de Alianza. Yo, a mi parecer, no, 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 no coinciden que, 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 porque es por ahí el que le da mucho fútbol, y lo de Tabara, que lo mencionaba ayer, la verdad, muy bien, muy bien lo del chico, viene consolidándose y creo que va a ser muy buen aporte para Sporting Cristal. Gol de Cienciano, minuto 37, el mismo jugador que se había fallado una posibilidad solo debajo del arco. Sí, me parece que es panameño, Julio. Es panameño, sí, 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 sí. Se había agarrado un gol solo y ahí hace el gol de cabeza, había encabezado, ahora, segundo palo, solo entra, ¿no? Ahora, con este resultado, en el tema de los, de los pronósticos, vamos empates, ¿ah? Ustedes, ustedes, al triunfo de Cantolao, y yo les fui al empate de la Alianza Cristal, así que vamos, vamos igualados. Pero para volver al partido de la Alianza Cristal, yo no estoy tan de acuerdo con que haya sido un tiempo para cada uno, ¿ah? Yo creo que Cristal fue más todo el tiempo. Puede ser chispazo, de repente por tiempos quizás, de repente 30 minutos para uno, 20 para otro. Yo creo que Alianza hace el gol, Joel, Alianza hace el gol y Cristal entra como que en un bache. O sea, sintió la pegada y después reacciona. Después reacciona y tiene el manejo del partido, un partido sin fútbol, sin mucho. Yo pensé ver otro Alianza, pero Checho hacía un apunte importante, ¿no? Yo creo que hoy Binacional y Alianza sintieron el no haber jugado hasta el momento, ¿no? Claro. Es que cuánto tienen de para y competir a veces es complicado. Acuérdate que Binacional no tuvo partido de preparación y Alianza creo que muy poco. O sea, los partidos que los tuvo, los tuvo acá donde están entrenando ellos, que es acá en el sur, pero no son igual, ¿no? Ahora, yo creo que Cristal en todo el partido me parece más allá de algún corto tiempo donde, por ejemplo, el gol que hace Alianza me parece un golazo. Me parece un golazo porque la llegaron a tocar casi todos en la ofensiva. Una decisión de Mora que da el pase hacia atrás a Bayón. Bayón con gesto técnico la clava al otro ángulo. Me parece que fue un gol. Lo mejor que hizo Alianza, ¿no? Y después le costó un poco porque Cristal ya estaba más, digamos, comprometido en lo que es la competición. Le ganó el mediocampo. Le llegó varias veces. Herrera me pareció que hizo un buen partido más allá de que definió pésimo porque le definió dos o tres veces pésimo. Hizo un golazo. En el segundo tiempo ya fue casi todo de Cristal. Y eso es, para mí, los cambios que hace Sala por el cansancio de jugadores, digamos, del mediocampo, sobre todo. Porque ya a Rinaldo se había cansado. Bayón también. Entonces tuvo que hacer algunos cambios. Y no entraron como estaban jugando el orden que le estaba poniendo Alianza. Entonces eso llevó a que Cristal le gane el mediocampo. Y llegarle un par de veces más que le puede haber hecho uno o dos goles más. Pero me parece que la definición, Cristal, no estuvo ahí donde estuvo el problema, ¿no? Yo discrepo. Ahí puede ser lo que puede ser de que pueda estar cansado. Discúlpame. No, no, no. Pero de Mora, no sé. No sé. Era lo más interesante que tenía Alianza por el extremo. Estaba llegando bien en el gol. Tiene la calma para poder bajar la pelota. Y dársela tranquilamente a Bayón para que pueda definir el segundo cruzado. Pero no entendí su cambio. Puede ser por la tarjeta amarilla. Pero sí, pues no. Como bien dice Sabi Nacional, Alianza, el no haber jugado. Pero yo más el partido lo vi en el global. Yo empecé a analizar jugador por jugador. Cómo iban, cómo iban, cómo iban, eh, desenvolviéndose cada partido. Por eso que mencionaba lo de Ábala, que me gustó bastante. La verdad que tiene un panorama increíble. A veces lanzaba, eh, cambiaba la pelota de un lado para el otro. Y ya, pum, apareció otro jugador. Empecé a ver más, más individualidades que, que sí, que al colectivo, pues, ¿no? Yo sí discrepo con el Checho en el tema del gol de Alianza. Porque más allá de la elaboración de los jugadores aliancistas, yo creo que es terrible la forma en la que marca Cristal. Cinco jugadores en el área chica mirando. Y aparece Bayón solo. Y este lateral izquierdo, Loyola, espera y espera y espera a que Monadel pase. O sea, en realidad yo creo que Cristal tiene un equipo de la mitad de cancha hacia adelante y atrás sigue siendo un equipo al que le llegan, le pueden llegar poco, pero le pueden hacer daño. Tienes que tomar en cuenta que está dentro del área también, ¿no? Yo te hablo, yo te hablo de la jerarquía, porque entonces tú, entonces, si tú discrepas conmigo, entonces, pero me da la razón en decir que Cristal hizo bien y Alianza hizo mal. Alianza lo agarró mal parado. No lo agarró mal parado. Estaba como cuatro o cinco jugadores dentro del área cuando hace el gol Alianza. Pero marca muy mal. El Cristal, por supuesto. Sí, claro. Por eso aprovecha Alianza eso. Y los cuatro o cinco toques que dan para el gol son solamente gente de Alianza. No hubo ningún error ahí. No, 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 claro, claro. Eso es lo que te hablo, pues, ¿no? No, no, o sea, lo que yo siento es que se desvirtúa el gol por la pasividad de la defensa de Cristal. Pero eso, claro, eso es, pero Alianza sí hizo cuatro o cinco toques sin que, por ejemplo, que lo toque ningún jugador de Cristal. Y bueno, pero eso ya es un error de la defensa, pues, ¿no? Que la verdad, sí, me parece que no es una defensa, digamos, fuerte la que tiene Cristal hoy en día. No, y antes de la para ya el principal problema de Cristal era la defensa. Y creo que lo sigue siendo porque el mismo Boyce, el mismo Boyce en la fecha anterior, que sabemos cómo llegó Boyce y demás, le llegó poco y le hizo daño. Sí, 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 claro. Por eso, es uno de los falencias que tiene Roberto Mosquera ahí. La más grande. Sí, porque de media cancha, como decía Joel recién, me parece que Tabar hizo un buen partido. El flaco Calcaterra se corrió y se comió toda la cancha. Y bueno, y tienes la gente que puede jugar bien pelota. Pero cuando te encaran, lo encaran a Cristal, tiene mucha falencia atrás, ¿no? Sí, tú, Joel, ¿cómo viste? No, como te decía, me gustaron mucho las individualidades, lo tocar el tema del Calcaterra. La verdad que bien lo de Calcaterra. Lo de Marchand motivaba, se veía que iba a ser interesante, que iba a estar bueno. Lamentablemente la lesión que tiene con Duclos, que por la forma que se da la lesión, yo imagino que puede ser colateral interno, pero por ahí dijeron que era el ligamento medial en el caso de Duclos. Duclos, que venía haciendo un gran partido, que venía haciendo un buen partido de centrala. Muy buen partido, cerca las marcas, quitando, entregando bien la pelota. Que me alegra mucho y me entristece, evidentemente, por la lesión. Pero, bueno, para seguir hablando de Alianza, para poder seguir hablando de Alianza, entonces yo la verdad me alegro lo de Duclos, porque ha sido un chico muy resistido, que lo han golpeado bastante, que ha sido muy criticado. Y me gustaba lo que estaba haciendo, que estaba teniendo la personalidad de poder salir adelante y le pasa esta lesión, que evidentemente es joven, se va a recuperar definitivamente, pero le quita el tiempo que necesitaba, pues, ¿no? Pero después, un partido bastante intenso. Me gustó también lo de... Ay, ¿cómo se llama este chico? Ah, me fue. ¿Quién? ¿De Alianza, de Cristal, de quién? Ah, de Herrera, 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 Herrera. Yo le digo chicos a todos, pues, para mí son chicos, ¿ya? Pero Herrera, la verdad, es Herrera, es Herrera, definitivamente. Emanuel Herrera, de nuevo, tocando, el nueve, tocando bien la pelota, descargando bien. Y lo de Rubio... Se debió ir expulsado Herrera, ojo, ¿ah? Definitivamente, esa agresión, agresión directa, tenía que irse. La agresión, la agresión a Quijada. Esa agresión, ¿tendría que irse? Los dos tendría que irse. Si se iban, se tendría que ir a los dos, Quijada lo estaba... Lo estaba provocando. ...presionando y provocando y atrae de la forma que lo estaba presionando, o de esa forma, me parece que, si lo veía en línea, los tendría que haber expulsado los dos, ¿no? Sí, ahora, yo con Herrera hasta... Me alegra que haya encontrado el gol, porque ¿sabes qué sentía? Y de repente tú lo entiendes, Checho, por ser nueve. Sentí un jugador fastidiado, molesto, y también en el partido anterior, con esa frustración de querer volver a ser el de antes y no poder. Lo que pasa es que él, en cristal, tiene la valla alta, ¿no? Hizo cualquier cantidad de goles, goleador histórico de un año. Entonces, él le tocó la lesión, que fue muy dura. Cuando se recuperó, volvió con ese miedo escénico que tuvo en varios partidos. Ahora se lo ve mejor. Ya es el Herrera de antes, pero tiene esa ansiedad y se mete en la cabeza que quiere hacer los mismos goles que hizo en los años pasados. Pero yo creo que este gol de tiro libre lo va a tranquilizar un poco. Fue un golazo. El octavo gol que le hace Herrera a Alianza, y lamentablemente se lo hizo todo a Leao. ¿Va a soñar con él? A Galese no le hizo gol, Herrera. Le hizo todos los goles a Leao. Y tuvo dos ocasiones de gol donde él define apurado por esa misma ansiedad antes del gol. Y creo que este gol lo va a tranquilizar un poco porque hace el gol y de ahí decide cambiarlo Roberto sabiendo que su goleador había encontrado el gol. Y yo creo que eso lo va a tranquilizar. Yo hago un paréntesis para aplaudir la elegancia del Checho. Porque dijo, Herrera, goleador histórico en un año, subrayó. Ah, pero no se lo sé. No se va a botear. No se va a botear. No se va a botear. No se va a botear de Alianza, que cristal. O sea, goleador histórico en un año, ojo, el goleador histórico del fútbol peruano soy yo. Y creando el terreno, sí, marcando su territorio. Bien, Checho, bien, Checho. Notable. Somos Joel Herrera. Claro, claro, claro. Claro, papá. Ahora, no, pero... Rubio, que ayer yo le dije pinto, no sé por qué. Sí, ahí se ve. No, mira. Sí, mira, lo de Rubio peleando, corriendo detrás de la pelota, yendo a marcar, yendo a buscar las pelotas, cruzando bastante bien, pero de espaldas al arco todo el tiempo. Todo el tiempo estaba de espaldas al arco, no le llegaba la pelota. En el segundo tiempo llegó un momento en que no pudo más. Ya no pudo más, la verdad, ya no corría, ya se mantenía por el centro del campo, mitad de cancha para atrás en algunas ocasiones. Pero no lo cambió para nada el entrenador. Eso es interesante, no es un dato menor. ¿Sabes qué sentí yo con él? Que todavía no conoce bien a sus compañeros. Ah, de hecho, de hecho que sí. Obviamente le va a tomar... Claro, porque no sabía por dónde podía aparecer Gómez si llegaba hasta el final de la raya, si la sacaba o no. Es cierto, todavía no encuentra la virtud de sus compañeros, me parece. Lo que dice Joel, me parece, concuerdo con él, sí, me parece que se lo vio un poco pesado, ojo. O sea, el Rubio que estaba jugando en Colo Colo era un poquito más flaco. Capaz que esto de la par y todo eso lo haya... Ahora, no lo saca Sala porque no lo conoce Colo Colo, él lo pidió a Colo Colo. Ojo, eh. Claro, él lo pidió. Él iba a Colo Colo y lo trae a Alianza. ¿Dónde lo va a sacar? Encima, después Rubio, ¿quién viene? La Silva está lesionado con un desgaste. A mí, Cristian Zúñiga, la verdad no le veo nada interesante. Y el otro chico... ¿Cómo se llama el chico de la... Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Puede llegar a ser el que le haga la competencia este año. Por eso lo mantuvo, me parece, Sala, para seguir dándole más competencia y que se vaya adaptando al juego del equipo. Pero es un jugador interesante, ojo. Si no que, como dice Joel, me parece que sí. Me parece que dio mucha espalda al arco, ¿no? Mira, Sebas... Sebas Vázquez dice... Saludos desde ATE. Hoy Alianza necesitó un lateral como Joel Herrera. Ya no salen ya de eso. De esos laterales ya no salen. Y un saludo para Johnny Vega, que nos está viendo y que también le manda saludos a ustedes dos. Ya decida, ya, Johnny. Ya no juega ya. Qué arquero. Capaz, qué arquero. Se sigue manteniendo dentro de los goleadores, Johnny Vega. Saludos, Johnny, mi hermano. Ahí David Chá también está ahí conectado. David Salarcón. Saludo para Checho. ¿Cómo le quedó el ojo? Ganó el papá. Ahí está. Mandando ahí saludos para Cienciano. Final del partido. Final del partido ganó Cienciano. Así que ya sabes, cuando Checho le juega a favor, pierde. Cuando le jueguen, hay una relación ahí inversamente proporcional. ¿No? Y estamos... Ganó un buen partido. Ganó bien el papá. Llegó más, creo, que Deportivo Municipal. Ahora... Estás pidiendo los puntos también, Cienciano, me parece. Al grau. Un poco en el grau, porque había uno de los futbolistas que estaba suspendido en la reserva. Lo suspendieron y supuestamente lo que es Cienciano, que no podría competir en ninguna, ni siquiera reserva o primera. Así que está eso. Veremos si le dan los puntos, pero no sé si le van a dar los puntos. Es muy difícil que le den los puntos. Ya empató, ya. Y no sé si... Ya quitarse esa manía de... De reclamar las cosas, ¿no? Horrible. A mí tampoco. Saludar también, muchachos, a Carlos Newman, delantero 9 del Sport Huancayo, que nos está mirando también a Gianfranco Jaro. La defensa de Cristal se repuso en el segundo tiempo. Estuvo mejor parado. Ningún disparo al arco. Solís, un espectador más. Bueno, interesante. Lo quería terminar lo de Patricio Rubio. Pero también hay que tener en cuenta, Checho, Julio, de que sentí que estaba muy lejos de la primera línea de volantes de Alianza. Lejos de Cruzado, lejos de Bayón. Ascues por ahí rompía, pero Ascues no es el jugador que te va a dar un pase, que lo va a poner frente al arco a Rubio. Y no sé si en eso tiene que trabajar mucho Alianza, en buscar ese jugador que lo haga ponerse a Rubio frente al arco, porque no tuvo ni una sola pelota frente al arco. Ninguna, ni siquiera creo que... Pero es que Alianza, Alianza no tiene más que el gol en ataque. No generó otra. Sí, 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 no generó. Ojo que Rubio también no es de esos clásicos delanteros de área que tienen la paciencia de esperar. Como Newman, por ejemplo, que nos mandó un saludo, le mandó un abrazo al goleador, al paraguayo. Es otra clase de nueve, Joel. Le gusta salir un poco, hacer un poquito más de fútbol. Pero sí, me parece que le falta adaptarse un poquito a los compañeros para él poder atacar los espacios en el área, para poder quedar frente al arco. Me parece que él salía para poder conocer a los compañeros. Me parece, me vi más o menos esa lectura de que él salía para hacer fútbol, para conocer un poco a los compañeros. Y bueno, yo creo que le puede dar mucho a Alianza porque es muy movedizo, tiene gol, es encarador, atrevido. Así que le va a andar bien a Alianza. A ver, Gareca en la tribuna, libretita en mano. ¿Qué nombres apuntó en el partido de Cristal, Alianza? ¿Y tú? ¿Siendo honestos o qué? ¿Ah? Cristalense, si se fue a, ¿cómo se llama? La Casa Tomamate. ¿Se fue a la mitad del partido? No, se fue a... Él terminó el partido de Cantolau y, ¿cómo se llama? Y Binacional. No, pero regresa. Se quedó, regresó, no lo vi. Entonces fue a... Regresó, porque lo vi al viejo Iván. ¡Voy por un choripán! No, pero yo creo que el nombre de Mora puede haberlo registrado. Cuatro temas. Mora me parece... Otra y Mora. Bayón. Dabara y Almudo. Porque Almudo lo fue a ver sí o sí Almudo. Y entró al Mudo e hizo un partidazo. Partidazo, sí. Sí. Entró y hizo... Bien seriecito. Cerca todas las jugadas. Cortando todas las jugadas. Y eso que se enfrentó con Juárez Rápido. Porque en algún momento se enfrentó con Corozo. Y no tuvo ningún problema en solucionar el tema de la defensa. La verdad que bien lo del Mudo Rodríguez. Y sí, coincido. Lo de Mora. A mí me viene gustando ya hace tiempo. Solo espero de que el chico se mantenga serio. Se mantenga enfocado en el objetivo que tiene que... Imagino que debe tener de consolidarse primero en Alianza. Y después buscar una opción en selección. Pero sí, yo pienso que Gareca se pudo haber llevado ese nombre. Espero de que el choripán haya ido, haya comprado rápido, haya vuelto. Y haya podido estar atento a todo lo que sucedió en el encuentro. Y lo de Tábara me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Alcalcaterra no? Es una opción muy interesante. Yo creo que ya dejó de ver lo de Alcalcaterra hace rato, Julio. ¿Cómo? Jugó bien el flaco, ¿eh? Jugó bien, corrió bien. Pero me parece que ya desde la última vez que ya no lo llamó. Me parece que ya no lo tiene en carpeta el flaco, ¿eh? Seguramente debe estar viendo otros chicos ahí más jóvenes. Como Tábara, por ejemplo. Me parece. Y bueno, no creo que lo haya notado al flaco hoy día. Ahí hay un comentario ahí de Miguel. Sí, sí, sí. Yo le voy a contestar. Yo le voy a contestar. Y que dice que por ahí que le estamos pasando la mano un poco al mudo. Pero Miguel, lo que tú tienes que entender es de que no puedes fijarte en el pasado del jugador. Porque me imagino que tu comentario lo tienes registrado al mudo ya con comentarios pasados. Vista de la UB, seguro. Ah, bueno. Y si vas a analizar a un jugador por la camiseta, peor todavía. No, Rodríguez. Tienes que analizar el presente y la actualidad del jugador. Y hoy lo de Rodríguez fue bastante bueno. No sorprende porque sabemos de la calidad. Ahora esperemos de que pueda mantener ese nivel de hoy. Él definitivamente, si esperemos Dios mediante, esté alejado de lesiones, de situaciones de esa naturaleza. Va a ir mejorando, va a ir agarrando ritmo como van a ir agarrándolo todos. Porque todos se están iniciando de nuevo. Alianza empezó, no jugaba. Entonces va a tener que agarrar ritmo con el correr de los partidos. Y esperemos que se pueda ver un mejor mudo. Pero el que creo que sí queda en deuda es Canchita González. Sí, me parece que no hizo un buen partido Canchita hoy día. Erró dos goles ahí cerquita. Erró, tuvo ahí un par de ocasiones. Pero me parece que le falta esa... Es que Canchita, como te decía recién, Rubio se está adaptando. Perdón, Herrera se está volviendo. Me parece que eso es lo que le puede llegar a esperar. Porque él juega mucho con el nueve, Canchita. Y hoy no se lo vio eso de jugar mucho con él. Muchachos, Josué me apura. Que dice que vamos mucho tiempo. Quiero hablar de Messi. Quiero que hablen de Messi. Vamos a ver los pronósticos de los partidos de mañana. Para pasar a hablar de Messi. Porque Josué no puede más. Está triste. No aguanta. Dice, se va. Se va Messi. Si me dice, dime que es mentira. Hay que llorar. Tranquilo, Josué. Tranquilo. Manucci y Acuabamba. Manucci. Manucci y Acuabamba. Manucci. Manucci, Manucci. Yo también Manucci. UTC Vallejo. UTC. Sorpresa. Bajá. Tuyo, eh. Yo le voy a Vallejo. Yo le voy a UTC Vallejo. No le voy a Vallejo. Ya. Ayacucho, Huancayo. Ahora Joel va a decir, nos está viendo Johnny Vegas y nos está viendo Neumann. Empate. No, 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 no. Yo mis amistades las tengo, las considero y ellos saben que los amo y los adoro. Pero yo soy objetivo, tengo que ser objetivo. Así que en el Ayacucho, Huancayo, yo le voy a ir al empate, sí. ¿Ya ves? Pero el puntero del campeonato con un equipo que viene jugando bien, Huancayo. Así que, ¿qué te voy a decir? Tengo que también asegurarme mi pronóstico. ¿Tú, Checho? ¿Qué papá? ¿Ah? Huancayo. Huancayo. Sí. Yo voy a irle a Ayacucho para tener resultados diversos. Y Cusco FC, Cusco FC juega con... Boys, ¿no? ¿Con quién? Sí, con Boys, con Boys, con Boys. Sí, con Boys. Le voy a Cusco FC. Sí, yo también le voy a Cusco. Ya, yo le voy a ir al empate. Vamos, Boys. Mili, 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 le fui al empate, Mili. Marcio es mi hermano, lo quiero, pero no, le fui al empate. Tengo que ser objetivo, a Ayacucho viene bien. Tengo más buenos amigos ahí también en Ayacucho, como el de Mauricio Montes. Así que, no, al empate. Le voy al empate. Bueno, y la noticia que retumbó el mundo fútbol hoy fue el tema de Messi, ¿no? ¿Se va realmente Messi de Barcelona? Lo que pasa es que Messi, creo que ya mandó la carta y no sé si va a dar marcha atrás, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahora, se lo vio un Messi no con esas ganas de disfrutar el fútbol, ¿no? Todos sabemos lo que juega Messi, lo que ha disfrutado, digamos. Pero en este último, este año, me parece que Messi no es el mismo. Ahora, si se va del Barcelona, este 2020 no lo vamos a olvidar nunca más en la vida. Qué añizo, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Pero yo les venía diciendo ya desde la vez pasada, no recuerdo qué partido con exactitud, pero ya se le veía a Messi aburrido y era lo que yo mencionaba. La única manera de que Messi se vaya del Barcelona es que él quiera irse. Y si él quiere irse, tenemos que respetar su decisión, ya no puede más. Es una presión distinta a la que vive el jugador. Yo creo que por ahí no se siente ya que me están haciendo leña en el camaleón. ¿Ustedes creen que se va a ir? Yo creo que sí. Ya mandó la carta, ya hizo. Mira, la otra vez hizo algo parecido con la selección argentina. Renunció a la selección ahí cuando los periodistas estaban pidiendo por la nota. Él salió y dijo que ya no se sentía bien, que era su último partido. Y después dio marcha atrás y regresó a la selección. Ya para que haga otra vez, una segunda vez, me parece que ya se ve difícil. Me parece que quiere cambiar de aires. Ya no sería serio, ¿no, Checho? No se vería serio, ¿no, Checho? Yo te digo algo. Si Bartomeu se va, yo creo que el mensaje de Messi es claro. Que se haga lo que yo quiero. No, pero la verdad, no creo que vaya por ahí Julio porque ya se queda en la situación. No se va, no se va. Si se queda en la situación, bueno, yo si se queda en la situación, te lo digo de ahorita, apúntenlo ahí, grábelo, grábelo. Si se va, a mí se me cae Messi porque de verdad no puede estar con esa, ya sería, ¿qué? Niñería, cosas así. Para mí es un tema de berrinche. No, no, espero que no, la verdad, yo no, no, espero que no. Mira, lo que sabía es que él, Bartolomé, que es el presidente del Barcelona, había, ha estado, digamos, no atacándolo, pero dejando de hacer muchas cosas que a Messi no le gustaban. Por ejemplo, Quique Setién cuando llega, en el Barcelona, aunque no creas, no se le puede dar el chaleco, digamos, un chaleco a Lionel Messi. Mira lo que te estoy hablando, entonces lo primero que hizo... ¿En entrenamiento hablas o...? Entrenamiento, entrenamiento. ¿No se le puede dar por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Lionel Messi? Pues no se le puede dar el chaleco. Vino Setién y le dio el chaleco a Messi. Y ahí ya empezaron los problemas. Después pidió Neymar 300 veces y lo hizo público, le pedía Neymar, no se lo trajo nunca. De ahí le saca a Luis Suárez, que junto con él hicieron 870 goles, creo, en el Barcelona, entre los dos. Y encima, se da el lujo de sacarlo a Suárez por teléfono. Entonces, ¿qué haces? Se enoja. Ah, me sacaron a mi amigo por teléfono, entonces yo renuncio por un fax. Pero en ese caso... Pero en ese caso que menciona Checho, yo sí estaría de acuerdo en que lo que le hicieron a Suárez para mí está mal, y yo lo he dicho. No digan que no le he dicho. No, está mal. Pero Joel, si te meten una cachetada, tú no tienes que responder con una cachetada, pues. No, pero escúchame, pero lo que está haciendo Messi, si es por el amigo, no estaría mal tampoco. Pero tiene que ir. Yo creo que se tiene que ir, ya no se puede quedar. Ahora que se va Bartolomeu, no sé, la gente afuera estaban pidiendo dimisión, dimisión, que tradució el español es la renuncia de la presidencia de él. Bartolomeu, Bartolomeu. Bartolomeu. ¿Dónde también no? ¿Dónde también? ¿Dónde también? ¿Dónde también? Para los amigos, Bartolomeu. ¿Dónde más fue el Bartolomeu? Bartolomeu, Bartolomeu. El Cresi y Bartolo. Pero ahí la gente también está comentando, está dando su comentario sobre Messi. Adriano Valiente agarra y dice, ¿por qué se siente mal? Porque Messi se retira, dicen. ¿Por qué se sienten mal? ¿Por qué se retira? No se está retirando tampoco, hermano. Jorge Luis Guamán está hablando de CR7. ¿Qué tiene que ver CR7 acá, hermano? Ahora, les voy a decir una cosa. Ya no juega Pelé, no juega Maradona. Entonces, yo creo que esos jugadores, y aunque no lo crean, Maradona y Nápoles, tenía más o menos una forma esa, que a Maradona no se lo tocaba. ¿Me entiendes? Ganó un montón. Estoy hablando de los clubes, del Nápoles. Ganó todos los clubes con el Nápoles. No se lo tocaba. Maradona, si no quería entrenar, no entrenaba. Y había días que llegaba los jueves a entrenar a Maradona en el Nápoles. Y ganaba campeonato igual que Messi. En helicóptero llegaba, en helicóptero llegaba o en tráiler. Ahora, ¿saben qué? Cuando gana el Barcelona, cuando gana el Barcelona, todos los periódicos, el Barça ganó, el Barça esto, el Barça esto. Cuando pierde Barcelona, todos los periódicos, Messi pechofrío, Messi no sabe llevar al equipo, no merece llevarse la cinta, no sabe, no es capitán. O sea, lo atacan tanto al tipo, que el equipo grande como Barcelona tiene que salir campeón de todos los días. Y si no le armás un buen equipo a Lionel Messi, va a estar recaliente. No es engreguimiento, es bronca, es cólera. Es cólera porque el equipo pelea todos los años la Champions League, el título de España, la Copa España, la UEFA, todo lo que sería la selección argentina. Y todos lo apuntan a él, viejo. Entonces es un tipo que no tiene la personalidad de Maradona, no tiene la personalidad de pelea. Le cuesta muchísimo, como ahí estamos viendo en las imágenes, ¿me entiendes? No es Maradona, muchachos, sáquese en eso de la cabeza. Es un chico que le costó mucho ser futbolista profesional. Él no tiene la mentalidad de Maradona. Puede tener el juego, que son cosas diferentes. El tipo no tiene la mentalidad de Maradona. Es un tipo callado, sumiso, que si lleva la cinta es por los goles que hace, por lo que ha llevado. Por lo figura que es. Pero ¿sabes qué, Checho? Yo sí siento que el Messi futbolista no es igual al Messi persona. Yo siento, he visto actitudes en el Messi persona que dejan mucho que desear. Lo que pasa es, yo te voy a responder esa inquietud que tú tienes. Nosotros tenemos que entender, siempre está la comparación de que Messi con Maradona y todo el tema. Yo no lo comparo con Maradona. Yo te estoy hablando de Messi. No digo que tú, no te molestes también, hermano. Porque yo también tengo calle, yo nací en el Callao. Nací en la Victoria y me crié en el Callao, hermano. Así que vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Entonces, yo a lo que voy es de que Maradona se crió en Villafiorito y todo el tema. Tiene toda la escuela de Argentina y todo el tema, ¿me entiendes? Messi, ¿desde los cuantos años está en Europa? Él es europeo en la mentalidad. Ya, ya, ya te estás copiando lo que dijo Basualdo. Ya, ya. Con todas tus calles, todo. Ahí está, ahí está. Pero es... El Pepe lo dijo. El Pepe lo dijo, hermano. Tienes razón, Joel. Messi a los 12 años ya estaba en el Club Barcelona. No salía para nada. Entrenaba todo el día. Y Maradona estaba en Villafiorito. ¿Sabes lo que es Villafiorito? ¿Sabes lo que es una villa allá en Argentina? Es como decir en Brasil, como le dicen a las favelas. Las favelas y acá los barrios. Sí, imagínate. ¿Tú crees que Messi tuvo un problema ahí donde vivía en Barcelona? A ver. No hay problema. Nunca se salió en la escuela, hermano. Joel, Joel. Joel. Messi. Dime muñeco. Muñeco. Messi. Messi se molestó. Renunció a la sección argentina para afuera a San Paolo. Ahora, haz el mismo berrinche. Ya comenzó Bartomeu, que para ti es Bartolomeu. Bartolomeu, lo primero que hizo fue sacar a Vidal. A Vidal, no a Arturo Vidal, sino a Vidal. Tuvo un problema con Messi para afuera. Ahora Messi lo que está buscando es que salga el presidente. Yo te digo, hoy te digo, Messi no se va. Pero escúchame, ¿me estás gritando o me parece? No, yo soy un poco sordo. Estoy un poco sordo. Yo te escucho bien, estoy con audífonos. Pero escúchame. Bartolomeu. Checho, solo, paréntesis nomás. Solo una cosita. Si Messi se va, lo repito lo que dije hace un rato. Si Messi se va, para mí se cae. Continúa, Checho. Yo creo que Bartolomeu hace eso, Julio. ¿Por qué cuando Messi se enoja y saca a los técnicos y saca, no sé, jugadores o lo que tú quieras? Porque Messi, te lo voy a decir clarito. Messi jugó 731 partidos oficiales. Tiene en 16 temporadas en el Barcelona. Tiene 33, escuche bien, 33 con el Barça. Tiene 6 balones. Pero puede hacer lo que le da la gana. Tiene 6 botas de oro, 513 victorias. Tiene 59 puntos, 336 minutos jugados. Tiene 633 goles. 521 de zurda, 88 de derecha, 22 de cabeza, 1 con la mano, 1 con el pecho, 254 asistencia. Y tiene un gol más, que no te lo voy a decir ahora, pero cuando terminemos te lo voy a decir en el oído. Bueno, con eso. Con eso, entonces puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que le da la gana. Puede hacer lo que quiera. Lo que Checho quiere decir es de... Puede hacer lo que le da la gana. No, 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 no. No, espera, espera. Espera un momento. No puede hacer lo que quiera, pero le tienes que respetar su opinión. Hermano, o sea, un jugador así que puede agarrar en algún partido, agarró, saca el conejo del sombrero cuando todo iba mal y te ganaba Champions solo. O sea, tienes que respetarlo. No te digo que puede hacer lo que quieras. No te digo que Messi no ha ganado la Champions solo, pues, Joel. Es una forma de decir, no te lo tomo todo tan personal. Müller tampoco ha ganado la Champions solo. Y nadie está diciendo lo contrario. Pero es solamente un... No, pero ustedes están diciendo que Messi, por todos los números que ha tirado Checho, puede hacer lo que le da la gana. No, no está diciendo eso. Pero tienes que respetarlo, hermano. ¿Y Bartomeu? ¿Por qué Bartomeu? Cuando Messi le dice algo, él dice que echa este. Yo la verdad que no lo veo así, pero bueno, yo te voy a respetar lo que tú dices. Que echa este, echa este. Bueno, Bartomeu capaz que vea en Messi que como todo lo que ha ganado con su club, por eso a Messi tiene un trato especial. Así como lo puede tener el Diego, como lo tuvo el Diego en Napoli, como lo tuvo Pelé en el Santos. Y si me pongo a decir jugadores, jugadores así de esa talla, todos, todos esos jugadores, como hicieron grande al equipo, le dieron títulos y le dieron hinchas, hacían lo que querían. Te lo digo porque yo he estado en una cancha, viejo. He estado en una cancha y hacen lo que quieren. ¿Sabes por qué? Porque son los mejores. Por ejemplo, en el gol que hace Argentina... Sí, pero Checho, el que es mejor en la cancha también tiene que ser mejor fuera. Pero Julio, entiende lo que está diciendo el Checho. Yo entiendo, Joel, no te preocupes. Pero entonces no seas cerco, hermano. Nosotros lo hemos visto en el campo de juego, hemos visto jugadores así. Entonces sabemos lo que... Tú puedes decir, no, que no tiene que ser. Sí, en un mundo perfecto. Yo no he visto dentro de una cancha todavía, yo no puedo... Pero escúchame, en un mundo perfecto puede ser lo que tú dices. Pero la realidad es otra. Sí, Checho. ¿Por qué crees que es mala persona si dentro de una cancha... Yo no te digo, hacer lo que quiera es venir y pegarle a un compañero, venir a escupir a un compañero. Hacer lo que quiera y puedo llegar. Soy el goleador del equipo, puedo llegar. Me siento, no sé, me duele un poquito el tobillo. Profe, hoy no voy a entrenar porque... Ah, listo. Me siento ahí a ver el partido. O sea, son de misa. No, pero Checho, está bien... ¿Está bien que él trate como trató al asistente de Setién o al mismo Setién? ¿Y tú cómo sabes cómo es el asistente de Setién? ¿Cómo sabes tú cómo era el... ¿Tú lo conoces? Sí, pero... Está bien, ¿verdad? Yo he tenido asistentes, he tenido técnicos que han sido una porquería. Técnicos, ¿ah? Sí, son malcriados encima. Yo he tenido asistentes que han sido peor que los técnicos. ¿Me entiendes? Entonces, no crea que todos los asistentes son buena gente y no crea... No, yo no creo eso. Pero ¿sabes qué, Checho? Te encierras en el vestuario y se lo dices. ¿Y cómo sabe que no se ha... Se encerró y se lo ha dicho? Yo te hablo por algo que él lo hizo en público y que no me parece bien. Y lo mismo como lo tiró al frente a San Paoli. A San Paoli, no me hable de San Paoli, Julio. A San Paoli es un desastre. Es una mentira. Ahora es una mentira. ¿Te das cuenta? Pero tienes que escuchar la opinión de Checho. Si lo dices por algo, Checho no lo dice por decir. Si Checho suelta los números de Messi, yo también te digo San Paoli. San Paoli se fue de Santos, agarró a Atlético Mineiro y hoy es líder en el Brasileirao. No es una mentira. No, no. Yo no estoy diciendo los clubes. Yo estoy diciendo en la Argentina. ¿La discusión vino en Argentina o no? Sí, claro. Sí, en la Argentina. ¿Qué hizo en la Argentina? Le faltó pantalones para controlar a un jugador como Messi. Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo que Messi. No, ustedes viven con una venda en los ojos por el jugador Messi. No, no, Julio. Julio, no es así, Julio. Lo que pasa es que no me gusta repetirlo, pero nosotros sabemos lo que es un camerino, lo que es estar dentro de un campo de juego, lo que es proteger siempre el grupo de jugadores, hermano. El grupo de jugadores es una familia. A veces hasta por encima de lo que... Pero, Julio, es verdad, Julio. Ya, ya, ya. A otro perro con ese... En el momento voy a decir que no deja entrar a los dirigentes, al entrenador, al camerino. El camerino es sagrado, hermano. Y también te hace molestar. Yo también conozco vestuario y estado de vestuario y demás. ¿Te vas a molestar si Messi agarra y dice, no, al camerino no entra de día de entrenamiento? ¿No entra entrenador, no entra dirigente? ¿Te molestaría si lo dice? No, no, no. ¿Cómo que no? Vas a decir que es un engreído, que hace lo que quiere, pero son personas... No hables por mí. Para mí su engreimiento es ahora. Julio, yo te voy a comparar a otro. Zlatan Ibrahimovic. Te voy a mirar cómo te voy a decir, porque tú me estás hablando de que Messi, porque discutió con el asistente, es la peor persona del mundo. Bueno, eso estás queriendo decir. Eso estás queriendo decir, prácticamente. Ahora, ustedes saben lo que yo quiero decir. Me avisan, pues. El asistente quiere hacerle poner a Messi como que es una mala persona, porque le hizo o le dijo algo al asistente. ¿Me entiendes? Hay jugadores que le han pegado hasta el público. Por ejemplo, Neymar. Por ejemplo, Neymar le metió una trompada a un hincha una vez, y hoy día Neymar es un jugadorazo, fue la semifinal y todo eso. Zlatan, no sé la cantidad de veces que se peleó con el público. Y así muchos jugadores. Entonces, ah, pero como Messi le hace mala cara al asistente, entonces él es la peor persona. ¿Me entiendes? O sea, hay momentos que el jugador puede tener eso. Lamentablemente, hoy en día, hay cámaras, hay, ¿cómo se llama eso? Que andan volando por ahí los, 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 esos que te filman todos. ¿Cómo se llama eso? Los que andan volando. Los drones, los drones, los drones. Hay cámaras que estás en un arco y te apuntan como si estuvieras a un metro al otro arco. O sea, se ve todo eso. Pero el jugador de fútbol, ah, no dice que es pecho frío, el jugador de fútbol se tiene que enojar también, Julio. ¿Me entiendes? Yo no discuto de eso. Solamente le contestó algo, le pegó, lo escupió, lo agarró de los pelos, ¿qué le hizo? Ahora tú dices, es un ser humano, Julio, es un ser humano, también puede explotar. Hay actitudes de Messi que dejan mucho que decir, hermano. Pero también puede explotar, hermano. Tú no sabes cómo estuvo la semana previa, todo lo que tiene encima el muchacho. Julio, es el 10 del Barcelona, criticado, amado, odiado. De todo le pasa a Messi. Incluso en las redes sociales, ahorita, que la gente que está pero enganchadísima con el tridente, está que comenta, pero no sé quién está peleando más, nosotros o ellos. Pero, por ejemplo, dice Gustavo Pizarro, ¿qué hace el Halder Godos con la Celeste? Tranquilo, acá la cambiamos. Tranquilo, tranquilo. Ahí está, la de Alianza, la de Alianza está. Pero, ¿no? Ronaldo Fora, con el público es otra cosa. Bueno, no hay público, ahí te están avisando también del Drog. La gente está enganchadísima con el tridente, agradecerlo. Pero él es un ser humano, Julio. También no sabes qué pasó ese día. No puedes juzgarlo por una sola acción. Por una sola acción. Tú no lo conoces en el día a día, cómo es el hombre ahí. De repente es lo que tú dices. ¿Quién sabe? De repente es lo que tú dices. ¿Cuánto te digo? No, pero no puedes juzgarlo. Ustedes me cuestionan a mí, pero ustedes hablan como si lo conocieran. No, no, yo lo que te digo es que tú tienes que ver las dos partes. O sea, no es que le eches la culpa. ¿Y qué pasaba si era al revés? Por ejemplo, el asistente le decía algo a Messi. ¿Y qué pasaba? No, Messi es buenito. Y el asistente lo dijo. Tú te estás quedando con un ejemplo, Checho. Yo te he dado un ejemplo. O sea, yo te digo, hay actitudes de Messi, comportamientos de Messi que han dejado mucho que desear. Nada más. Lo que pasa es porque es Messi. Y me parece que es... Y si fuera otro jugador. Y si fuera otro jugador. Nadie dice nada. Si fuera Griezmann. Ya se va. Un solo ejemplo. Un solo ejemplo y por eso es que Messi es... Ya se va. Ya se va. Se va a ir. Se va a ir. Yo te digo, yo te estoy diciendo hoy que no se va. Yo un Lalo, Lalo dice, no se puede juzgar así por una sola acción. Saludo desde Tarapoto. Saludo a la gente de Tarapoto. Ya voy a ir por allá que me quiero broncear un poquito porque estoy un poco pálido. Y acá sí hay un caso, Joel. O sea, por ejemplo, ustedes hablan de... Ustedes estuvieron en un vestuario y demás. Y a mí no me molesta. Pero yo sí he estado en un vestuario. Pero, por ejemplo, escribe Chanel Heiner Gómez y dice... Me pregunta si yo alguna vez jugué. Jugué, no jugué profesional. Pero también he estado en un vestuario porque trabajé en un equipo de fútbol. Y después me pregunto... Después hay otro que dice... Iván Pena que dice que yo estoy en nada en fútbol. Yo no he hablado de fútbol en el tema Messi. Yo no discuto a Messi futbolista. Yo he dicho que hay actitudes de... O personas que... Lo que pasa es que una cosa es estar en el camerino, tú siendo técnico. O siendo una persona auxiliar. Y otra cosa es estar en un camerino de jugadores, Julio. No es lo mismo, papi. Y no es que esté diciéndote nada mal. O sea, simplemente que es así. El camerino... Estamos dentro del camerino. Yo no voy a estar hablando del técnico con el camerino cuando el técnico está ahí. Pues hay momentos en los que jugadores tienen su privacidad y dicen de todo. Y ahí se queda. Ahí salieron los famosos códigos de los jugadores. Porque son como conversaciones privadas. ¿Me entiendes? Entonces, lo que la gente también te está diciendo, y la verdad que sí, hay varios que están en contra tuya. La verdad... No, pero no, no, está bien. No, no, normal, no. La gente se le respeta, hermano, lo que dice. Víctor Antonio Puma dice, ese Julio no está a la altura para tocar ese tema de Messi. ¿Ve? Fuerte. Declaraciones fuertes. Dice que me vaya a analizar a Copa Perú y a Deza. Está bien, perfecto. Saludos para Viste. La gente está fuerte ahí. Milly Maxx. Milly Maxx, el que siempre está con el tridente, dice que Julio sí jugó. Pero jugó PES, dice. Ah, el PlayStation, PlayStation. No, pero... Ahora, tú dices... ¿Por qué? Yo te pregunto. ¿Tú dices que se va? Sí, yo pienso que sí. Y si no se va, se me cae. Por lo que tú dices. Porque sí, también como futbolista, también soy consciente de lo que dices. Entonces, sería muy engreído, la verdad. Si Agarri va a estar amenazando de que me voy para que cambien algunas cosas y se haga lo que él diga. Ahí sí estaría mal. Y si lo vuelve a hacer nuevamente, porque ya lo hizo con la selección, no creo que sea el caso, Julio. Ahora, si llega a pasar, tampoco vengas a decirme, te lo dije. No, no, no. No, no, no. No te voy a decir nada. Yo te lo dije, hermano. No me voy a decir eso, por favor. Si Messi no se va, seguramente tú dirás que ya lo sabías porque tú has estado en un vestuario y demás. Pero no es una mentira, Julio, yo estuve. Ya, te felicito y me alegro mucho. ¿Qué es lo que no te gusta de Messi, papá? Que no veo la... O sea, si tú me pones a ver fútbol, a mí me encanta verlo a Messi, a Cristiano, a Suárez. Yo no cuestionaba a Messi futbolista, Checho. Bueno, pero ¿qué no te gusta de mi persona? Porque la verdad yo conozco futbolistas que, por ejemplo, en el tema de Messi lo veo consolidado con una familia maravillosa. Creo que de los 14 años está con la misma esposa, con la patrona, como la llamo yo. Tiene tres hijos hermosos, una familia linda. Y cuando hay otro futbolista que se va de joda, que vaya, que... O sea, lo critica más a un futbolista como él diciendo que es una mala... Yo no he dicho que es una mala persona. Yo estoy diciendo que tiene actitudes. Yo estoy hablando que tiene actitudes que dejan mucho que desear. O sea, que en todo caso es una buena persona familiar, pero no en lo grupal. O sea, estoy hablando de que es mala persona en lo grupal, con el equipo. Si no me dejas de escuchar, no hablamos. Perfecto, está bien. Es que quiero entenderte. Yo creo que él quiere conseguir las cosas. Él quiere conseguir las cosas a los portazos. Pero escúchame. Va a conseguir que saquen al presidente o que se vaya el presidente y se va a quedar. Bueno, mira, lo que tiene él, te lo dije recién y se lo dije a la gente ahí, porque hay mucha gente que lo compara. Es un tipo que la personalidad de él no es la misma que otro futbolista. Se lo ve bien claro el tipo, ¿no? Me parece que eso le juega en contra, siendo capitán de un equipo como Barcelona o siendo capitán como la selección argentina, ¿no? Pero es que tú me hablas de Messi, que tiene actitudes que hace mucho que hablar o que te dejan de que desear, no sé lo que me dijiste. Y solamente me das un ejemplo de una discusión con el asistente, que todo el mundo, todos los jugadores pueden discutir con el asistente. De hecho, renunció a la selección y ni bien sacaron a San Paoli y regresó también. Pero ya te dije, San Paoli no le fue bien en Argentina, viejo. Claro, tú justificas todo lo que hace Messi. Entonces está bien, pues. Tenemos distinto. No hay que... No hay que... Vamos a leer un comentario que está de acuerdo con Julio, de todos, de 200 a favor de nosotros. Y un comentario a favor de Julio dice... Pero es que esto no se trata... Un ratito, un ratito, un ratito. Esto no se trata de quién está a favor tuyo y quién no. No, porque a mí... Para mí no va así la cosa. O sea, puedes tener 300 a tu favor, si quieres. 350. En una votación sale presidente, hermano. Mi opinión no va a cambiar porque a ti te vota más gente o no. En una votación sales presidente, hermano, con la gente. ¿No crees? No puede ser tan cerrado también. Pero bueno, acá hay un comentario a favor tuyo. No te enojes conmigo, hermano. Somos amigos. Fuimos al colegio, hermano. Hicimos promoción juntos. No, porque tú eres mayor. Tú eres mayor. Pero dice... Messi no quiso al patón y se fue. No quiso a Sampaoli de Percy Miranda y se fue. No quiso a Setién y se fue. No le agrada a Griezmann y no es equipo con él, solo con sus amigos. Es excelente jugador, pero muy caprichoso, dice Percy. Quiere hacerse el que desea siempre y le falta humildad. Claro, papá. Ahí viene, pero... ¿Le falta humildad o güey? O sea, hay que no hablo, hermano. Bueno, mira, son... Ojo que esto son... La gente que está viendo son intercambios de opiniones. Acá no discutimos ni nada. Son intercambios de opiniones. No, no, no. Su forma de pensar... No, yo sí estoy discutiendo. Yo sí estoy discutiendo, hermano. Porque mira, no está molesto, Checho. Está enojado. Ahora no me va a mandar el pollo que me debe. No me va a mandar el pollo que me debe. ¿Te das cuenta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Tengo un colegio, ¿no? Que llore, que llore. Que llore. Nada. Estamos volando. Estamos volando en tiempo. Y a ver, Josué, todo lo que genera por querer hablar de Messi. La culpa es de Josué. Él tiene la culpa de Josué. Es más, debería aparecer Josué ahí en cámara para que también la gente lo mate. Pero nada, muchachos. Nos reencontramos mañana. Y el día que se defina el tema Messi, hacemos el programa en un mensuario. Retomamos, lo retomamos. Está bien. Pero lo grabamos en un camerín para que podamos decir que hemos estado todos en un camerín. ¿Ves que me faltas el respeto? ¿Ves que me faltas el respeto? De repente Messi se va y ya después aparece con camiseta de Cristiano Ronaldo. Porque tú eres así. Yo al menos mantengo mi posición. Pero tú... No se va. Yo digo que no se va a ir. Yo digo que sí se va a ir. Y es más probable que se vaya el presidente Bartomeu, que para Josué es Bartomeu. Bartolomé en Vasco es Bartomeu y no sé qué tanto. Pero bueno, no sé. Yo creo que es más probable que se vaya él a que se vaya Messi. Pero ojo que tu palabra no es ley también. Sin ánimo de discutir. Sin ánimo de discutir. Yo tengo la opinión. Y yo también. Josué, ¿lo puedes mutear? ¿Con eso? ¿Por qué? ¡Dibertad de expresión, Checho! Con los bigotes del zorro que se ha dejado. Me voy a afeitar ya de puro asado. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Te dije que se había picado, te dije que no. Sí, se picó, se picó, se picó. A su patrona que le dé agüita de azar, ahí que manzanillita, ahí para que se relaje, ahí. Dijiste que no tenía vestuario. No tiene vestuario. ¿Te das cuenta, Checho? Nosotros en el vestuario, ¿cómo es? Tranquilo, mi querido Gastón. Dice Chanel Einer Gómez. Saludos a la gente que nos escribe de Arequipa, de Trujillo, de distintas partes. Eso es lo lindo que tiene el fútbol, papá. Nos podemos quedar discutiendo o intercambio de opiniones, como digo yo, toda la noche, viejo. Y nunca vamos a estar de acuerdo. Nunca vamos a estar de acuerdo. No, no, seguro que no. Seguro que no. Pero nada, nos reencontramos... Espera. Nos reencontramos el día de mañana. Respira, hermano, cuenta hasta 10. Mandale ahí una foto de un vestuario, a ver si por lo menos así lo conoces. A ver si sabe lo que hay ahí en el vestuario y todo el tiempo, no lo que se respira. Está bien, está bien. Nos vemos mañana, muchachos. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos mañana, gente. Cuídense, cuídense, chao. Chao.